Bueno chicos, vamos a hablar del juego un poquito polémico porque es un juego pero es muy realista y sinceramente se queda corto los gráficos que tienen son muy muy buenos como veis aquí en pantalla son buenísimos esto parece la GoPro de un policía lo típico que entra a las casas y golpea es muy muy realista y el otro día hice un vídeo de la inteligencia artificial dije, tronco, como ha avanzado la tecnología que ahora la tecnología hace todo por ti la tecnología hace que tú puedas pues eso que la tecnología trabaja por ti fabrica algo que trabaja por ti por ejemplo un ordenador ahora tú buscas al esa antes pues había alguien que tenía que programar ese ordenador pues que ahora la máquina la propia máquina puede programar ese ordenador ya estuvo el punto como ha llegado antes teníamos que jugar en 2D porque en plan que no se veía literalmente las cosas como antes en 3D por ejemplo esto lo busqué yo el otro día estoy estuve hablando con estuve hablando con un amigo mío o sea de esto el juego de Toy Story 1 que yo no sabía que existía solo pensaba que se quedó en el 2 vosotros pensar en esto de tú en tu cabeza crees que es empezar el 2 pero existía el 1 y era así como ha avanzado la tecnología a esto a esto que se auto puede programar algo o sea la inteligencia artificial fíjate tú que ahora te reconoce los movimientos de lo que haces antes en un videojuego metía en un bot pero los bots no sabía tus movimientos tenía un movimiento ya generalizado es que ahora los bots de los videojuegos te persiguen por medio mapa antes te dejaba como es muy ni ring y tenían como programados ellos un movimiento y ahora ya aprenden de ti fijan la mirada tienen más fuerza si tú tienes un nivel de cuenta más alto o tienes más experiencia tal pero eso a lo que iba esto es un videojuego de verdad y me sorprende los gráficos que tiene fijaos que parece un policía a punto de entrar en un sitio con una GoPro o sea vosotros pensadlo como avanzan los videojuegos y la tecnología veis por ejemplo aquí ahí se nota un poquito el fallo del videojuego un poco pero veis la velocidad de las balas el humillo del polvo al pasar fíjate tú un juego totalmente realista de cómo se ha caído ahí en la puerta se nota un poquillo pues tal un poco el fallo el tiempo por ejemplo la linterna cuando lo ha activado ha tardado como 3 segundos haya habido como una especie de bug pero fijao y esto va a ser lo típico de 4 contra 4 o 5 contra 5 en un multijugador de como si fuera un multijugador con lo de ti pues igual fíjate tú o sea cómo avanzar la tecnología para llegar a esta industria de videojuegos si es que parece un almacén de verdad yo esto se lo pasé un amigo y dijo esto no puede ser verdad que no puede ser un videojuego que sí que el otro había visto también el vídeo y que sí que es un videojuego creado por un real que cualquiera lo diría que también otro problema de este videojuego esto suele pasar mucho parece mucho ciencia ficción en las películas que te crees que estás en un videojuego haciendo algo porque lo ves con buenos gráficos buenos tal y luego esa es la vida real como si estuvieras ordenando algo a alguien pero mira madre mía es que realista tío y esto me imagino que lo sacarán para play 5 y play 6 y y para ordenador tío pero este juego te va a explotar la cámara tío mira es que incluso vamos a buscarla en google mira cuando sale un record es que este juego yo creo que solo va a tener para pc piensa cómo vamos a avanzar la tecnología de esto porque antes los juegos eran así no se acaban juego de tres dimensiones que te podían mover a esto flipante así que chicos dad like suscribiros y nos vemos ahhh